Buenas tardes, marcan las condiciones meteorológicas en Cuba, las altas temperaturas, aunque las madrugadas todavía son algo frías hacia zonas del interior y las escasas lluvias, prácticamente muy pocos reportes en la red de estaciones meteorológicas y también con acumulados pocos significativos. Influyen las altas presiones sobre el área, esto genera, como pueden ver en las imágenes de satélite, muy poca nubosidad, algunos nublados altos provenientes del Golfo de México y también nubosidad que se forma durante el día por el calentamiento, con temperaturas que, por ejemplo, ayer llegaron a superar los 37 grados en zonas de la parte oriental. Pero les decía que la madrugada, con el predominio de poca nubosidad, permite que desciendan las temperaturas hacia zonas del interior. Tuvimos hoy una mínima de 15.6 grados en Bainoa, en la provincia de Mayabeque. Las condiciones para el resto de esta jornada, pues, incremento de la nubosidad como es habitual durante la tarde, pero solamente hasta sobre algunas nubes, algún nublado ocasional y serán muy escasas las precipitaciones. Es por eso que el pronóstico lo indica, nublados parciales, escasas lluvias para la tarde hoy. En el caso de horas de la noche, nuevamente, el predominio de poca nubosidad para todo el territorio nacional. Los valores de temperatura para la tarde, decía, un poco más elevados en el occidente, máximos entre 31 y 32 grados en puntos de la región occidental, donde tenemos un flujo del sudeste, el sur, que favorece este acceso de las temperaturas. En el resto del territorio, valores similares, pero superiores hacia la parte oriental, donde llegarán hasta 33, 34 grados Celsius, incluso, puntualmente, valores superiores en localidades del sur oriental. Para horas de la noche, las temperaturas estarán entre los 22, 23, 24 grados en zonas costeras del occidente y valores que pueden superar y llegar hasta los 25 grados en puntos costeros de la región oriental. En el centro y el oriente del país, tendremos vientos, o tuvimos vientos variables débiles. Desde esta tarde, tendremos brisas marinas, lo que favorece que en zonas costeras refresque un poco las temperaturas durante la tarde, pero que en zonas del interior se mantenga bastante elevadas los valores de sensación térmica. Y en el occidente, les decía, vientos entre el sudeste y el sur, 10 a 25 kilómetros por hora. En las costas, predominio en poco oleaje, en casi todos los litorales, oleaje para la costa norte de la región oriental. Así que, una tarde cálida, muy escasas lluvias para todo el país, otra vez para esta jornada de martes. Así que, usted tenga una feliz tarde y continúe acá en la compañía de Adiel Bermúdez.